Fue de Navidad, rezar, quiero rezarte, porque hay a paz en la humanidad. Danzar, quiero cantarte, pues mi plenaria se hace canción, se hace canción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero qué? ¿Eso mamá es tuyo? Para que alcance para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.